Ay de mí Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir Cual marchita flor Tristes lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraban mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo demuestras penébolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Tristes lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraban mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo demuestras penébolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad 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 Mi soledad